Buenas noches amigos en el canal, el día de hoy vamos a hacer un plato rápido, rico y elegante unos camarones al mojo de ajo, sencillísimos, los vamos a acompañar con una sopita de arroz y una ensaladita que a ratito les voy a mostrar como la vamos a hacer la ensaladita bien, comenzamos bien, aquí ya tenemos la olla, perdón la cazuela lista para ponerle la mantequilla le vamos a bajar al fuego porque no queremos que se nos vaya a quemar esta mantequilla también le vamos a agregar el ajito, todo completo y a fuego bajito lo vamos a tener ahí hasta que se cueza lo que es el ajito, suelte su sabor en la mantequilla y le vamos a poner sal, sal de mar salecita de mar la salecita es al gusto bien, aquí vamos a estar esperando a que se derrita la mantequilla, perdón por hacerlo con la mano pero ya saben, uno como hombre, agarra de lo que puede muy bien, voy a pausar mientras se coce nuestro ajito y suelta su sabor a la mantequilla y bien, ya que tenemos ya una zancochadita en el ajito y ya soltó sus sabores vamos a agregar los camarones ahora sí, vamos a subirle al fuego para que comiencen a darles una doradita, una cocidita y bueno, así vamos a estar aquí hasta que doren los camaroncitos muy bien bueno, quiero decirles quiero darles las gracias a todos los suscriptores que han hecho posible llegar en este momento a 270 suscriptores a la comunidad latina que se ha estado sumando que son fieles que no son esas personas que se conectan te ponen tu suscripción y luego a los tres días te la quitan la comunidad latina que es fiel gracias a toda la comunidad latina que son fieles y que se quedan con nosotros también nosotros nos quedamos con ellos no hay ningún problema bueno muchachones, pues aquí nos vamos a estar hasta que se doren bien, y aquí vamos a hacer la ensaladita lo primero que vamos a hacer es ponerle lechuguita le vamos a poner también el jitomatito le vamos a poner también la manzana manzanita vamos a utilizar rallada antes de que se nos haga oscura el jitomatito y le vamos a poner también cebollita así le vamos a poner todo y ahora tenemos picadito y le vamos a agregar lo que es el vinagre balsámico eso es, unos chorritos muy bien le vamos a agregar también el aceite de oliva recuerden, este no se puede olvidar le vamos a agregar también lo que es la pimientita mmm, rico y el limoncito esta es la ensaladita que va a llevar nuestros camaroncitos al mojo de ajo muy bien ya solamente nos falta darle su meneada y ya está lista nuestra ensalada bien muchachones vean nada más que ricura estos ricos camaroncitos dorados si estuvieran aquí oliendo mmm, mamá mía que delicia muy bien ahora vamos a prepararnos nuestro platillo y para eso tenemos nuestro ayudante del día de hoy vamos a ponerlo y aquí tenemos nuestro arrocito nuestra ensaladita ahora vamos a rellenar nuestro platito eso y como un kilito de camarón es solamente para dos personas pues bueno yo me como mi medio kilito de camarón mmm, muchachones bien medio muy bien mitad y mitad mitad para mi hijo y mitad para mi muy bien muchachones y así es como queda nuestro platito de camarones al mojo de ajo con este arrocito rico en mantequillado y esta ensaladita y la vamos a acompañar con un rico y delicioso agüita de piña mmm rico y delicioso miren vean fino y elegante muchachones muy bien pues bocato di cardenale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!